¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión de nuevo le tenemos muy buenas noticias en relación a los esfuerzos que hacen los científicos de todo el mundo para combatir la pandemia de COVID-19. Hay varios caminos diferentes. Algunos grupos están desarrollando mecanismos técnicas que reduzcan la posibilidad del virus de invadir nuestro cuerpo. Otros grupos están desarrollando vacunas y otros están desarrollando tratamientos para la infección que ya se ha establecido. En este último caso lo que realmente importa más es encontrar tratamientos efectivos para los casos más graves de COVID-19. Hemos hablado antes de medicamentos como el Remdesivir que son efectivos realmente aumentan de manera muy tangible la probabilidad de que un enfermo grave logre sobrevivir a la enfermedad. No cura todos los casos pero sí mejora sustancialmente la situación de la gente muy enferma. Pero nada más en esos casos. Pronto vamos a tocar de nuevo el tema porque hay noticias con respecto al rango de aplicación que se le puede dar al Remdesivir. Otros medicamentos propuestos cuando se han sometido a las pruebas que cuentan, a las pruebas de doble ciego, lo que se llaman las pruebas doradas o el estándar dorado, fallan. En las pruebas doradas, en el estándar dorado, lo que hace usted es que toma, por simplificar las cosas, toma usted a 100 pacientes, a un grupo de 100 pacientes, en realidad toma grupos más grandes, de 100 pacientes y mezcla usted la información de la gente de este grupo y la divide en dos subgrupos. Estos dos subgrupos deben ser más o menos idénticos. Toma usted un grupo de pacientes al azar, hombres, mujeres de distintas edades, de distintas condiciones generales de salud, pero que estén más o menos en la misma etapa seria de la enfermedad. Al azar va colocando a estas personas en dos grupos diferentes. A uno de esos grupos le van a dar algo que parece medicina y que no es agua, no es nada más que agua o un poquito de azúcar o alguna cosa que dé el gatazo de ser medicamento, pero no lo es, un placebo. Y al otro grupo le va a dar el medicamento. Esta es la primera parte de la prueba. Y la segunda parte es que ni la persona que va a dar el medicamento ni la persona que lo recibe saben si lo que se está inyectando o dando en forma de pastilla o lo que sea realmente es medicamento o es un placebo. Esto evita problemas problemas de que la gente se sugestione, problemas que puedan emborronar la información que busca el científico. Solamente el científico, al que probablemente los enfermos nunca conocen, cuando menos no antes del estudio, sabe si el frasquito número uno tiene medicamento o no, si el dos tiene medicamento o no. La persona que aplica el medicamento dice a ver al paciente Pedro Pérez, aquí tengo en la lista que tengo que aplicar el frasquito número uno, señor Pedro Pérez, ponga su bracito, ahí le va, pácatelas. Deja usted pasar un tiempo y va siguiendo aspectos bien precisos del estado de salud general del paciente. La medición de la calidad del tratamiento no queda a discreción del médico, no es una estimación, sino que mide usted la temperatura corporal, mide usted la capacidad de oxigenación, mide usted una serie de parámetros a los que se le puede poner números con instrumentos que permitan decidir si realmente las personas que sin saberlo recibieron el medicamento están mejorando uno. Esa es la prueba dorada. Si funciona, se va a anotar allí, si no funciona, se va a anotar allí. Hay que tener cuidado con los casos, con las historias que se cuentan por allí de mire es que yo hice gárgaras de dióxido de cloro y me curé. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en los comentarios incluso en la calle? En otra ocasión trataremos este asunto con más profundidad, pero es claro que esta información no sirve para nada y la persona que está sacando conclusiones con base en esas historias, incluso si ha auto experimentado, esas conclusiones no sirven para nada y es claro que la persona que está sacando esas conclusiones no tiene idea de lo que está haciendo ni de lo que está pensando. Para evitarse ese tipo de problemas, lo deje, cree usted una prueba que sea lo más objetiva posible. Si funciona, se va a anotar con esta prueba. Y no hay que si yo tengo algún favoritismo por el medicamento o porque pudiera estar recibiendo algún estímulo de alguna farmacéutica para que diga yo que el medicamento funcione. Es un experimento repetible, completamente, la selección es completamente aleatoria y el proceso de selección de pacientes a quien se le va a dar una cosa y a quien se le va a dar la otra, placebo o medicamento experimental, lo hace una computadora. Si los resultados son buenos, otras personas pueden repetir ese trabajo en otros lugares del mundo y si todo mundo después de varias repeticiones encuentra el mismo resultado, entonces la comunidad científica empieza a considerar la posibilidad de que el medicamento realmente sirva. Y así es como funciona la cosa y por eso es necesario irse con cuidado. Bueno, uno de los aspectos más peligrosos de COVID-19, y esto sucede por cierto con muchas otras enfermedades graves, enfermedades infecciosas graves, es que por algún motivo en algunas personas el sistema inmune de nuestro organismo reacciona de manera exagerada al ataque del virus. Lo hemos comentado en muchas otras ocasiones. Cuando el virus comienza a atacar las células de los pulmones, el proceso mismo de ataque a estas células libera una cantidad exagerada, hace que se libere una cantidad exagerada de un tipo peculiar de sustancias que se llaman genéricamente factores de transferencia. Recuerde que el sistema inmune, el sistema que protege a nuestro cuerpo de la invasión de cosas infecciosas del exterior que pueden ser virus, bacterias y otros hongos, etcétera, este sistema está dividido en dos segmentos. El sistema innato o sistema de complemento que es con el que nacemos, que funciona, realiza siempre el mismo proceso, no importa de qué tipo de enfermedad se trate. Y está también el sistema adaptativo. El sistema adaptativo es un sistema que va aprendiendo a luchar contra enfermedades específicas y es el que entrena usted cuando se pone una vacuna. Entrena al sistema adaptativo a reconocer a un virus, una bacteria, a un hongo que antes no conocía. Con parte del funcionamiento del sistema inmune es necesario enviar señales químicas que llaman la atención de los glóbulos blancos. Existen muchos tipos diferentes de glóbulos blancos y en conjunto este equipo de células, que le digo que hay muchas diferentes, que si los linfocitos, que los monocitos, que los neutrófilos, que no sé qué tantas cosas, todos al microscopio se ven igual, por eso se llama glóbulos blancos de manera genérica. Este equipo de células se encarga de montar el ataque contra aquello que nos está atacando, el contraataque. Bueno, la única manera que tienen las células de nuestro cuerpo para comunicarse es por medio de sustancias químicas y las sustancias que utiliza el sistema inmune para enviarse señales se les conoce colectivamente como factores de transferencia y hay muchos tipos diferentes. Hay docenas y docenas de factores de transferencia diferentes. Cada uno de ellos tiene un papel diferente en la defensa de nuestro cuerpo. Hay un subgrupo de factores de transferencia que involucra muchas moléculas diferentes. Este subgrupo se llama citoquina, el grupo de las citoquinas. Comentábamos que esto de citos significa célula y la segunda parte de la palabra viene de quinesis en griego que significa movimiento. Estas sustancias ponen en movimiento a los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos cuando sienten citoquinas comienzan a moverse en la dirección de donde viene el olorcito a citoquina hasta que llegan a la fuente. Bueno, si usted produce algo de citoquinas van a llegar glóbulos blancos al lugar y esto va a disparar una reacción de inflamación. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Se hincha la parte afectada, la parte que está produciendo muchas citoquinas. En el caso de COVID-19 grave los pulmones enteros o muchas regiones de los pulmones comienzan a producir citoquinas en grandes cantidades. Eso atrae una gran cantidad de glóbulos blancos y esto dispara un proceso de inflamación muy intenso. Los pulmones se llenan de agua. Las zonas que se inflaman de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando nos picamos con una púa, se inflaman porque se llenan del líquido rico en agua que se encuentra en la sangre, el plasma. Bueno, pues los pulmones empiezan a llenar de plasma y la gente se ahoga. Y hemos hablado mucho de esto, de que, bueno, una manera de darle tratamiento a la gente que tiene COVID-19 grave debe involucrar algún mecanismo que pueda bloquear la acción de las citoquinas. Un grupo de investigadores de la Universidad de Osaka acaban de publicar un trabajo en una revista de gran prestigio, una revista que tiene más de 100 años de existencia, un trabajo en el que revelan los efectos que tuvo un medicamento en 91 pacientes que fueron tratados por distintas enfermedades, incluyendo COVID-19, y en donde existía este problema de sobreinflamación. Le comentaba que existen varios tipos diferentes de citoquinas. Cada una tiene nombres diferentes. Hay un subgrupo de citoquinas que se llaman interleucinas. La interleucina número 6, la número 8 y la número 10 están asociadas con este proceso de inflamación intensa. Cualquier tejido que produzca grandes cantidades de interleucina 6, 8 y 10 se debe inflamar mucho. También hay otra sustancia que favorece el proceso de inflamación. El nombre abreviado es MCP10. Hay otra proteína eczema PAI1 de la que hemos hablado en otras ocasiones. Estas sustancias las encuentra usted en grandes cantidades en personas que están sufriendo un proceso de inflamación exagerado y peligroso. Las citoquinas, la interleucina 6, 8 y 10, facilitan la entrada de fluido en los tejidos afectados. Esos tejidos se enchan con agua. Si eso pasa en los pulmones, usted ya sabe lo que pasa. Luego MCP10 también facilita este proceso. Y luego PAI1, entre otras cosas, altera la química sanguínea como parte del proceso de favorecer la inflamación y esto hace que se generen pequeños coágulos en los vasos sanguíneos más pequeños. La presencia de PAI1 es una muy mala noticia para personas que tienen COVID-19 grave. Si aparece PAI1 en cantidades importantes en los pulmones, eso significa que se van a empezar a formar pequeños coágulos que van a matar a los alveolos pulmonares, que son las zonas de los pulmones en donde ocurre el intercambio de gases entre la atmósfera y nuestra sangre. Desaparecen los alveolos pulmonares, se acaba el proceso de intercambio de gases y la persona muere. Bueno, usted va a encontrar niveles elevados de PAI1 en todos los casos de COVID-19 grave. También va a encontrar otra cosa más. Si usted estudia lo que hemos averiguado de las citoquinas, encontrará que una de ellas, la interleucina 6, generalmente parece ser la que inicia una cadena de señales químicas que acaba generando el proceso de inflamación. La interleucina 6 de alguna manera parece estimular la producción excesiva de las otras interleucinas y también de PAI1. Es decir, la interleucina 6 es la sustancia que parece iniciar todo este proceso de superinflamación. Tiene tiempo que contamos con una tecnología que se llama la tecnología de los anticuerpos monoclonales humanos que permite desarrollar un anticuerpo. Acuérdese que un anticuerpo es una pequeña proteína que se le pega de manera muy específica a una sustancia. Dentro de ciertos límites nosotros podemos diseñar anticuerpos. Tenemos una sustancia que nos interesa bloquear. Bueno, podemos, le digo de nuevo con ciertos límites, diseñar un anticuerpo que se le pegue a esa sustancia y la bloquee. Es un poco como tener una llave que abre una cerradura y a la que le pone usted encima una funda de plástico. La llave sigue intacta pero ya no puede entrar en la cerradura, ya no sirve. Algo metafóricamente similar es lo que sucede cuando desarrolla usted una sustancia que se le pega a la interleucina 6. Estas personas estuvieron haciendo experimentos con gente que llega a desarrollar procesos de sobreinflamación. Esto sucede por ejemplo en personas que sufren quemaduras muy graves. Aparecen, si se quema una parte importante de la piel, por ejemplo un brazo, pues la piel desaparece y de pronto todo el tejido del brazo queda expuesto a las bacterias del ambiente. Se produce un proceso de inflamación brutal en todo el brazo. Lo mismo que ocurre cuando se pica usted en la punta de un dedo con la púa de un nopal. Se inflama ese puntito. Bueno, aquí se inflama todo el brazo. Se produce una cantidad enorme de interleucinas y la inflamación y todo esto. Es parte de la dificultad del tratar quemaduras. También las personas que tienen alguna parte del cuerpo que se está descomponiendo porque hay bacterias que no pueden ser detenidas por el sistema inmune. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de diabetes y la diabetes ha progresado al punto en el que alguna parte de las extremidades dejan de recibir sangre suficiente y comienzan a morir. Las bacterias empiezan a crecer ahí en grandes cantidades. Se produce mucha interleucina. Pasa también con personas que tengan lo que se llama el síndrome agudo respiratorio severo. Personas que tienen muchos problemas para respirar por inflamación de los pulmones. Este es un síndrome, una colección de síntomas que encuentra usted en personas con COVID-19 grave, con gripe grave, con pulmonía producida por bacterias graves, etcétera. Por personas a las que se les han quemado los pulmones por respirar alguna sustancia venenosa. Bueno, estos investigadores ensayaron un medicamento que bloquea la interleucina 6 en estos casos, en 91 pacientes que eran víctimas de cualquiera de estos problemas, de estos y de otros problemas. Cualquier persona que tuviera problemas severos de sobreinflamación fue tratada con un X medicamento. No te lo voy a decir cuál. Y a los 91 en general les fue bien. El medicamento ayudó a reducir el proceso de inflamación y eso facilitó la terapia. No cura el tratamiento, pero sí evita las peores consecuencias del proceso de inflamación. Y eso ayuda en mucho al tratamiento de pacientes graves. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Si este medicamento funciona bien para personas que tienen procesos de inflamación severos, producidos por quemaduras, ¿qué podría ocurrir si se le da este medicamento a personas con COVID-19 grave que tienen un problema de inflamación serio en los pulmones? La respuesta es que el nivel, la idea de que la interleucina 6 dispara, entre otras cosas, la producción de PI1 parece ser correcta. Porque este medicamento lo que hace es pegársele a la interleucina 6 y la inactiva. Todavía no entendemos exactamente cómo funciona a nivel molecular detallado la interleucina 6. Sabemos que sirve para disparar procesos de inflamación. Como parte de ese disparo, la interleucina 6 estimula la producción de otras interleucinas y todo el rollo que le conté antes. Bueno, si usted la bloquea, el proceso se detiene. No se dispara el proceso de sobreinflamación. Y entre otras cosas, no se genera el PI1, que es una proteína que en el caso de pacientes graves de COVID-19 destruye a los pulmones. Facilita la destrucción de los pulmones. Bueno, pues le dieron a pacientes con COVID-19 severo este medicamento y lo primero que vieron los investigadores es que los niveles de PI1 en los pulmones de los enfermos empezaba a disminuir rápidamente y que los síntomas severos comenzaban a ceder rápidamente también. Esto ya se probó en pacientes de COVID-19. Sí funciona. reduce de manera rápida y efectiva los síntomas severos de la enfermedad. No es garantía de que la persona que recibe este tratamiento se va a curar, pero ciertamente aumenta mucho las probabilidades de que la persona sobreviva a la enfermedad. Existe un medicamento de patente que se llama ACTEMRA. Este medicamento que bloquea la interleucina 6 ya tiene uso desde hace algún tiempo y el resultado es que ha funcionado muy bien para pacientes con quemaduras, etcétera, etcétera. Estos investigadores entonces están poniendo en la mesa estos datos para que otros investigadores en distintas partes del mundo hagan lo que le dije al principio. Vamos a hacer una prueba doble ciego y si la prueba doble ciego sigue diciendo que ACTEMRA realmente es efectivo para el tratamiento de COVID-19 grave, adelante. El problema es que hay que hacer la prueba primero, si no puede suceder que el remedio salga peor que la enfermedad, como estaba sucediendo con la hidroxicloroquina, que en algunos casos estaba acelerando la muerte de los pacientes que pretendía curar. Pero esta es una buena noticia. Está funcionando este medicamento en una primera prueba en pacientes de COVID-19 grave, bien en las pruebas clínicas y si funciona esto en las pruebas clínicas ya tenemos otra herramienta efectiva para darle mayores posibilidades de supervivencia a las personas, sustancialmente mayores probabilidades de supervivencia a las personas con COVID-19 grave. Buena, buena noticia. Una última nota, una señal de precaución. Mucha gente cuando escuchó lo de Remdesivir y lo que ha escuchado de otros medicamentos potenciales es que va y compra grandes cantidades y los guarda en casa. Mire, tenemos que hablar de eso. Muchos medicamentos que funcionan bien contra la enfermedad grave no funcionan contra la enfermedad intermedia. Mire, para que lo dejamos para después se lo adelanto. Un trabajo reciente publicado también en una revista de gran prestigio revela lo que le sucede a pacientes intermedios de COVID-19, los que tienen fiebre fuerte, etcétera, que tienen una situación que los lleva al hospital pero que no necesitan ser intubados. A lo mejor necesitan oxígeno pero no necesitan ser intubados. Estos pacientes intermedios fueron tratados con Remdesivir y sabe qué pasó? Que no les sirvió para nada. Se hizo una prueba doble ciego y a esos pacientes no les sirve el Remdesivir. El Remdesivir que no se está produciendo en cantidad suficiente para atender a todo mundo. Es un medicamento restringido en cuanto a que no hay suficiente para toda la gente que lo necesita. Se desperdicia si se lo da usted a un paciente intermedio. Ni le hace más corta la enfermedad ni se le hace más fácil. No sirve para nada. Solamente sirve para casos graves. Es por eso que estos medicamentos deben estar en manos de los médicos que atienden las áreas de urgencia. No deben estar en nuestras manos. Y lo mismo debe suceder en el caso de medicamentos de uso muy delicado como Actemra. No es una cosa que quiera usted inyectarse así nada más a la brava. De hecho no se lo van a vender. Es un medicamento de uso delicado y si se le da mal uso, si no se lo ponen correctamente en el momento correcto, puede producirle problemas muy serios. Entonces, en lugar de irse con la neurosis, de salir a buscar este medicamento y tener 20 frascos guardados en la casa, lo que conviene hacer es mejor seguir las noticias, saber que existe este medicamento y estar preguntando continuamente qué ha pasado con él. Si está disponible, si hay algún medicamento alternativo que tenga el mismo efecto, etcétera, etcétera. Sobre todo para casos graves de COVID-19. Lo que nos toca a usted y a mí es, a ustedes y a nosotros, es estar informados y a permitir que los expertos hagan su trabajo. Recuerde que toda esa gente que ha dedicado años al estudio, años al trabajo, gente de mucho talento, está pensando en todo momento en usted y en su familia. Dele chance de hacer su trabajo y apóyelos entendiendo lo que hacen. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador Siempre Somos María de los Ángeles, Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.